se realizó en carilo hace unos días el gran premio de damas esto es un torneo que se hace todos los años donde participaron más de 130 mujeres de todo el país en el marco de ese evento se organizó una escena de fin de torneo y se hizo un desfile sorpresa con toda la nueva colección de casa moda carilo allí pasaron la nueva colección de laurencio dot acevedo que está haciendo sus cosas desde brasil mudó toda su producción para allá también la colección de roxana salerno y pura sangre es una mini pasada marcando el comienzo de los desfiles nuevamente en carilo